Este es Pedro, es empresario y tiene un negocio de venta de productos y de maquinaria de cultivo. Él tiene un stock propio, tiene un almacén y tiene un equipo de más de 40 personas. Y por aquí tenemos a Juan. Juan también es un empresario y tiene una empresa en la cual él no tiene nada de stock propio, él triangula cada pedido a través de un software con un almacén que sobredemanda hace la compra y triangula ese envío para que no le haga falta tener ningún empleado. La empresa de Pedro factura 5 millones de euros al año y tiene un beneficio de un 8%, es decir, de 400.000 euros. Y la empresa de Juan factura 750.000 euros y tiene un beneficio de un 50%, es decir, 375.000 euros. Ambos negocios y ambas estructuras son totalmente respetables y son muy admirables y los dos tienen un gran beneficio. Obviamente Pedro tiene un poco más, pero cuando nos ponemos a analizar en cómo está hecha la empresa y la libertad que tiene cada uno, las cosas cambian radicalmente. Esto que se acaba de plantear hace 20 años era imposible. En el pasado, cuando tú querías emprender un negocio, cuando querías montar una empresa, te tocaba meterte en muchísimas deudas, muchísimos préstamos y necesitabas ir muy lento y de forma muy arriesgada para poder crecer. Sin embargo, los tiempos han cambiado drásticamente y por algo se dice que ahora mismo estamos en la mejor época de la historia para poder conseguir lo que quieras a nivel laboral. ¿Por qué? Porque una sola persona puede montar una empresa que factura millones de euros al año. Una sola persona puede hacer el trabajo que antes hacía falta en 20 años y que antes no se podía hacer más que con un equipo de 35 personas. ¿Esto es mejor o esto es peor? Aquí ya depende de cada uno. Pero sí que es verdad que está genial poder elegir una estructura y una vía de emprendimiento 100% adaptada a lo que tú quieres. Señores, muy atentos al vídeo de hoy porque os voy a contar acerca de un modelo de negocio, una forma de emprender, que es una de las mayores oportunidades que existen en esta época. Vamos a hablar acerca del negocio de una persona. Y la verdad es que si estás empezando o no sabes qué camino elegir a nivel de emprendimiento, sin duda, este modelo de negocio, esta forma de emprender, es para ti. Quédate en este vídeo porque te voy a explicar paso a paso las tres vías que hay para poder crear un negocio de una persona exitoso y después te contaré un ejemplo de una oportunidad en concreto que existe ahora mismo y que solo aquellos que estén muy atentos y aquellos que aprovechen en el momento van a sacarle mucha rentabilidad y mucho dinero. En primer lugar, ¿qué es un negocio de una persona? Es todo proyecto, toda empresa, en la cual, como dice la propia palabra, solo requiere de una persona en el equipo. ¿Esto quiere decir que es imposible que crezca tener un equipo? ¿Es imposible que tengas colaboradores? Por supuesto que puedes tener. Pero lo más importante de todo esto y lo más interesante es que no te hace falta. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque ahora mismo existen un montón de softwares, un montón de canales de comunicación, canales de marketing, sistemas de captación, sistemas de traqueo, sistemas de envío, de logística, que te permiten hacerlo todo de manera automatizada o al menos de manera sistemática para que no necesites tener unos grandes costes de equipo o unos grandes costes de estructura. Os pondré el ejemplo. Mi propio negocio, mi propio proyecto, que es la creación de contenido, montar una marca personal y a partir de ahí monetizarlo con una serie de infoproductos, colaboraciones, afiliaciones y publicidad que pueda hacer a nivel de marketing digital, es un negocio de una persona. Porque sí, puedo ahora mismo tener un equipo de 2, 3, 4, 5 o 6 personas, pero porque yo quiero. Si realmente yo lo sistematizara, en el cual fuera eficiente y fuera un proceso paso a paso de que seguir a la hora de crear el contenido, sería perfectamente factible que solo necesitará una persona para poder ganar dinero. Y de hecho mi facturación no tendría límite, porque al poder hacer un canal masivo, como por ejemplo puede ser YouTube, o al poder vender un infoproducto que ya está creado a miles de personas, me permite poder escalar mis ventas hasta donde quiera. Literalmente el cielo es mi límite. Y es que mira, voy a ser 100% sincero contigo. Este modelo de negocio, esta forma de emprender, el emprendimiento en general, no es para todo el mundo. Al final estamos vendiendo una imagen de que es súper fácil emprender, de que todo el mundo puede hacerse rico online, y de que todo el mundo puede crear negocios exitosos, pero si nos vamos a las estadísticas, si nos vamos a los números, la realidad es que la mayoría de personas fracasan. Y que esto no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque para poder emprender con éxito, hace falta un autoconcepto, es decir, una imagen de ti mismo muy grande para saber qué es lo que estás haciendo mal y mejorarlo. Hace falta tener una resiliencia gigante para poder superar cada obstáculo. Y sobre todo, hace falta conectarte de las personas correctas, hace falta dar los pasos correctos y tener la paciencia necesaria para que todo se acabe dando. Y mucha gente que lo intenta, a lo mejor hace muchas cosas bien, pero hay una de ellas que falla. Y eso es lo que le hace fracasar y no conseguir avanzar en su proyecto. Y chicos, el otro día descubrí un software que me parece una auténtica maravilla para gente emprendedora como nosotros, y que nos puede hacer la vida muchísimo más fácil. Esto es un VPN, y en concreto el que os quiero recomendar es CyberGhost. Que por cierto, es el sponsor del vídeo de hoy, quiero darle las gracias y muy atento porque esto vas a ver cómo te va a ayudar a ti en tu vida. Mira, cuando tú estás expuesto a internet, estás expuesto a que te puedan entrar muchos virus, muchos hackers, y te puedan liar y te puedan robar cuentas. Y te lo digo por experiencia porque a mí me han hackeado el canal de YouTube, y es una auténtica putada. Y lo que hace CyberGhost es que te bloquea todo eso y hace que la gente no pueda acceder a tu información. Además la tienes disponible con cualquier tipo de dispositivo electrónico, Smart TV, teléfonos, ordenadores, etc. Pero es que aquí no viene la mejor parte. La mejor parte viene a que si yo, por ejemplo, estoy en Netflix, y hay un contenido que está bloqueado, hay un contenido que es exclusivo, pues puedo hacer que se me conecte a la red de Estados Unidos y entrar a Netflix como si fuera un usuario de Estados Unidos. Si no te mola lo que has disfrutado de CyberGhost, tienes una garantía de 45 días en las cuales te hace una devolución íntegra de lo que has pagado. Y segundo, el descuentazo, y es que con el link que te voy a dejar en la primera línea de la descripción, vas a poder acceder por tan solo 2,03 euros al mes. Sí, así como te lo estoy diciendo, 2,03 euros, que es menos que un café. Y encima no solo eso, sino que recibirás un bonus de 4 meses gratis. Y encima, cada suscripción puede ser utilizada hasta por 7 dispositivos diferentes, que puedes compartir con familia o con amigos. Muchísimas gracias CyberGhost por patrocinar este vídeo y apoyar el canal. Entonces, Sergio, ¿cómo puedo crear este modelo de negocio paso a paso? La primera vía y la que más recomiendo yo cuando me preguntan acerca de cómo empezar a emprender es aprender una habilidad de alto valor y ofrecerla a nivel de servicio, ofrecerla a nivel de conocimiento, ofrecerla a nivel de producto. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que tienes que hacer es coger una vía con muchísima rentabilidad, como por ejemplo puede ser todo lo que tenga que ver con el dinero, con ayudar a ganar más dinero, que mires todo el proceso de lo que requieren las empresas para poder conseguir una venta o conseguir ganar dinero. Esa es la forma más factible y que se puede hacer más escalable. ¿Tienes ya claro más o menos una parte del sector o un subnicho en el cual puedes empezar a aprender esa habilidad de alto valor? Bien, pues quédate muy atento porque la vía número 2 y la vía número 3 que te voy a contar tienen mucho que ver con esto y te pueden hacer multiplicar tus ingresos. Bien, volviendo a la vía número 2, esta requiere un poquito más de desarrollo personal, esta requiere un poquito más de observación, que te gusta hacer introspección y observar qué cosas puedes hacer mejor y qué cosas puedes mejorar y hackear en tu vida, en tu rutina, en tus hábitos, etc. Al final hay mucha gente que no pierde ese tiempo en a lo mejor investigar acerca de su salud, investigar acerca de su productividad, investigar acerca de su capacidad para poder hablar, es decir, de mejorarse. Y tú al perder ese tiempo o invertir ese tiempo en querer mejorarte, vas a darte cuenta que puedes mejorar la fluidez de tu vida, puedes mejorar tu capacidad para producir cosas y eso se lo puedes vender a otras personas. Eso se puede vender a través del conocimiento. Estamos en la era del conocimiento que podemos ayudar a gente a ir más rápido en sus vidas porque al final lo que hace que yo, por ejemplo, con 21 años, esté ahora mismo teniendo resultados que hace 20 años eran prácticamente imposibles, es precisamente porque puedo acceder a información. Obviamente, si no toma acción la persona que lo va a recibir esa información, si no actúa, no va a pasar nada. Pero lo bueno es que podemos vender esa información, podemos vender ese conocimiento y podemos generar una transformación en la vida de otras personas hacia mejor. Y esto es una gran vía también con la cual tú puedes monetizar y puedes empezar a hacer un negocio de una persona. Y luego está la vía número 3, que es la joya de la corona, que es, por ejemplo, la que yo hago, que es combinar las dos. ¿Qué quiere decir esto? Yo hago un ejercicio de observación, yo hago un ejercicio de aprendizaje, yo hago un ejercicio de reflexión, yo intento aprender un montón de cosas que puedan ser valiosas, las comparto a través de contenido y de marketing digital, que por cierto me cuesta 0 euros, ya que las redes sociales te ofrecen la oportunidad de poder mandar tu mensaje al mundo totalmente gratis. Y luego encima, debido a que yo he tenido que trabajar y esforzarme en aprender cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales, cómo funciona la atención de la gente, cómo funciona la comunicación, cómo funciona el vender una idea, puedo coger y aprender acerca de ese proceso y vendérselo a un servicio de empresas. Es decir, puedo venderle a un cliente en general, a cualquier persona de la calle, pero luego, como he aprendido cosas que son muy valiosas en un punto en concreto de empresas, puedo vendérselo a terceros, que son otras empresas que van a pagarme como consultor, como asesor, etc. Es decir, por seguir una vía, has aprendido de la otra y has podido monetizar las dos a la vez. Seamos sinceros, chicos, ¿hasta qué punto te has esforzado en intentar conseguir una vida mejor? Sí, te hago la pregunta, ¿por qué? Porque cuando me viene mucha gente a hablar en redes sociales, el patrón común que veo es que quieren todo ya. De hecho, quieren todo ya hasta, por ejemplo, al iniciar en redes sociales. Está habiendo un auge, y yo lo entiendo, con el hecho de que todo el mundo quiere ser a youtuber, todo el mundo quiere crear contenido, que es, por ejemplo, un tipo de negocio de una persona. Cuando yo me ponga a indagar un poco más, obviamente, también tenemos que tener en cuenta que vivimos en una burbuja, y aunque nosotros parezca que todo el mundo quiera ser creador de contenido ahora, hay muchísima gente ahí fuera. De hecho, por ejemplo, me puedo bajar al barrio, al parque ahora mismo, y voy a encontrar un montón de gente mía que se la suda completamente las redes sociales. Pero tenemos que entender que hay muchas cosas que tenemos que estar dispuestos a sacrificar. Y yo, por ejemplo, que me viene mucha gente a preguntarme acerca de cómo pueden ellos montar un negocio como el mío, de creación de contenido, de marca personal, etc. Algo que veo en común es, no, no, pero es que yo creo que voy a empezar en TikTok, voy a empezar en Instagram Reels, porque es rápido de hacer y la gente se viraliza rápido. Y es en plan, tío, esta decisión va a fracasar porque la estás tomando desde un punto de vista egoísta, cortoplacista, y que no va a llegar a ningún lado. Sin embargo, la forma en la que tienes que empezar un negocio de una persona es con muchos factores. El punto número uno es que tienes que empezar un negocio de una persona con un punto de vista súper paciente. Es decir, teniendo en cuenta de que durante los primeros meses, primeros años de vida del proyecto, no vas a aportar lo suficiente como para poder monetizar, o no vas a ser la persona tan valiosa como para poder monetizarlo. Eso es lo primero. Y que las cosas a lo mejor no se dan tan favorables. Hay que entrar en esa mentalidad de abundancia, de dar más de lo que recibes. Si tú ya empiezas con el pensamiento de qué te va a dar más retorno a corto plazo, estás entrando en una mentalidad de escasez, egoísta, y que por supuesto no te va a llegar a ningún sitio. Entonces, si quieres resultados, cuanta más velocidad quieras meter a tu proyecto, es decir, que quieras resultados más rápido, tendrás que poner más foco en la balanza, en aportar al salado de la balanza de dar cosas, de regalar cosas, de estar ahí, de ayudar, de estar uno a uno con cada persona que te pide ayuda. Y ahí es lo que va a marcar la diferencia para poder crecer más rápido. Cuanto tú más desequilibres la balanza en un emprendimiento, más rápido la vida te lo va a volver a equilibrar en forma de resultados, en forma de oportunidades, de contactos y de puntos de inflexión a nivel de facturación que te van a hacer ganar más dinero. Si estás escuchando esto y tienes menos de 30 años, que eso es la mayoría de gente que ve mis vídeos, tenemos que ser conscientes de cómo somos. Yo sí que para reflexionar y informarme acerca de cómo somos y somos gente que en primer lugar no soporta que la corrijan, en segundo lugar, que quieren muchísimo afán de liberación y de sentirse libres y en tercer lugar, que están muy cagados a tomar riesgos. Esto debes de ser consciente. O sea, entonces, cuando tú vas a montar un negocio de una persona, vas a tener que ser consciente de todo esto y ser capaz de asumir riesgos. O sea, yo este año, sin duda para mí, este año en mi vida, en mi proyecto, el paso que me va a tocar dar es cambiar un poco ese chip y aprender esas flaquezas que yo tengo como empresario. Sí, como oís. Yo ahora me toca, en mi proyecto, el empezar a confiar en que gente haga por mí mi trabajo pensando que eso va a hacer de la mejor forma posible. Sí, esto dejaría de ser un negocio de una persona, pero es el camino que yo he elegido. Yo perfectamente podría seguir con la vía que estoy llevando. Y otro factor es la inversión que inviertes en tu negocio. O sea, yo estoy dispuesto y cada vez soy más dispuesto, no porque tenga más dinero, sino porque me doy cuenta que hay que arriesgarse en muchas veces en cosas en tu vida y que si no sales de esa zona de confort, esa incomodidad, no te pones 100% concentrado y 100% con ese estrés de decir, oye, no, tengo que sacar esto adelante como sea, a invertir, aunque no veas resultados a corto plazo. Invertir tiempo. Al principio lo que tenemos, y por cierto es lo más valioso, es el tiempo. Así que como eres rico de tiempo, ponte a informarte, ponte a aprender. Tienes todo lo que quieras saber ya en redes sociales, en internet. Búscalo, aprende y hazte bueno en una habilidad de alto valor. Hazte bueno en cosas que pueden ser útiles a la sociedad. De verdad, no es tan complicado empezar a generar ingresos. Obviamente es fácil construir un negocio de un millón de euros. Pues obviamente no es fácil, es muy complicado. Pero empezar a ganar algo de dinero ahora. De verdad, hazme caso que es de los momentos de la historia más sencillos para poder monetizar tu pasión o para poder ganar dinero con una estructura que sea cómoda para ti. Te voy a ser sincero, si te interesas ya por un contenido como el de este canal o ves vídeos de este estilo, ya demuestras que eres de una minoría de la población. Que aunque parezca que somos muchos en esta comunidad, aunque parezca que somos muchos la gente de este sector, realmente somos la minoría ahí fuera. Y somos entre comillas los líderes que vamos a tener que tirar de proyectos el día de mañana. Entonces, cuanto más foco pongas en desarrollarte a ti mismo, cuanto más foco pongas en aprender, más retorno te va a dar todo en la vida. Así que por favor, pon el foco en mejorarte, pon el foco en aumentar el valor de lo que tienes aquí dentro y hazme caso que eso va a ser el mayor retorno que vas a sacar de la inversión 100% garantizado. Y ya por último, la mayor oportunidad que tienes ahora mismo y es una gran oportunidad que solo muy poca gente está siendo capaz de ver, es la de aprender habilidades que aún no están implantadas en la sociedad pero que de aquí a unos años van a estar 100% necesarias para el resto de la gente. Por ejemplo, todos hemos escuchado acerca del chat GPT, todos hemos escuchado acerca de inteligencia artificial, de blockchain, de todos esos temas que a lo mejor pero que si te haces bueno en esos, el día de mañana 100% vas a tener una cabida para poder aprender y poder compartir este valor. Luego cosas que son tradicionales y que son centenarias y que 100% van a hacer falta como por ejemplo aprender a vender, aprender a hacer marketing, aprender a crear una marca, a crear contenido, a comunicar, habilidades que da igual en la época en la que sea, da igual el momento en el que estemos viviendo en la sociedad, siempre van a ser necesarias. Entonces, ahí está la gran oportunidad y solo aquellos que son muy atentos están siendo capaces de aprovecharla. Que por cierto, lo hemos comentado a fondo en el primer episodio del podcast Tengo un plan marcar mis palabras. Va a ser el podcast más grande que haya de emprendimiento en España seguro y no sabemos si no habla hispana pero vamos a luchar cada día de nuestra vida y vamos a luchar al máximo para dar nuestro 100% y que os lo sintáis como tal. Entonces, os lo dejaré también en la descripción para que le puedas echar un ojo y poco más chicos, simplemente recordaros que tenéis el link en la descripción para aprovechar de todas esas ventajas de CyberGhost y tener esa seguridad y esas ventajas de poder ver contenido exclusivo te lo dejaré en la descripción y te veo en la próxima. Hasta entonces, te vigilo y haz el cambio. Adiós.